La biocontención son los métodos seguros para el manejo de materiales infecciosos que son potencialmente peligrosos en el medio donde son manipulados. Todos estos materiales infecciosos y biocontagiosos los podemos considerar como los virus y las bacterias que hay en el medio ambiente. Sin embargo, hay enfermedades que son muy contagiosas, como la influenza, como el caso que tenemos ahorita del COVID, y que hay que manejar de una manera muy, muy segura. Soy Carlos Mendoza, soy ingeniero de profesión. Me dedico a hacer sistemas de control para edificios inteligentes, laboratorios farmacéuticos y hospitales. La biocontención la podemos considerar desde dos aspectos. Lo que es la parte de la metodología, los procedimientos y los protocolos que deben de seguir las personas que están involucradas en este tipo de medios ambientes para evitar contaminarse, evitar contagiarse de este tipo de bacterias y de virus. Y la otra forma de biocontener es por los métodos electromecánicos, o sea, el uso de los sistemas de aire acondicionado en este tipo de instalaciones que nos pueden ayudar a nosotros a mantener alejados por medio de los flujos de aire la contaminación de virus y de bacterias. Recordemos que los virus y las bacterias requieren de un medio de transporte para poder llegar hasta nosotros. Entonces, lo que son las partículas suspendidas en el medio ambiente, pues son vehículos en donde fácilmente se pueden transportar virus y bacterias. Entonces, con los sistemas de aire acondicionado nosotros podemos disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades conocidas como nosocomiales y también conocidas como enfermedades aerotransportadas. La biocontención es importante en muchísimos procesos porque podemos biocontener en lo que son centros de investigación como los laboratorios de bioseguridad en donde se manejan y se estudian todo este tipo de virus y de bacterias. Por otro lado, también en algunos procesos industriales, por ejemplo, la fabricación de medicamentos requieren de la aplicación de la biocontención para evitar la contaminación cruzada entre procesos. Pero por otro lado, y lo más importante es en los hospitales y en los centros al cuidado de la salud, la biocontención se aplica en estos lugares, en las áreas de quirófanos, de cuidados intensivos, en laboratorios, también los cuartos de los pacientes. En los cuartos de los pacientes debemos de tener presiones positivas y negativas dependiendo del tipo de pacientes que vamos a manejar dentro del hospital. Si tenemos un paciente que es infecto contagioso, entonces es un paciente que debemos de mantener en un cuarto con presión negativa y en caso de tener un enfermo inmunocomprometido debemos de tenerlo en un cuarto de presión positiva. ¿Para qué? Para evitar en el negativo que los virus y las bacterias salgan del cuarto a los pasillos y entonces tengamos una contaminación cruzada con otras habitaciones, que es lo que se conoce como contaminación de enfermedades nosocomiales. Bueno, hablamos de que la biocontención la podríamos tener de dos maneras. En protocolos, en donde entra la limpieza de las áreas, o sea, con qué químicos vas a limpiar las áreas, la vestimenta del personal, el tipo de lavado de la vestimenta, la esterilización de materiales, los procedimientos para hacer una cirugía. Antes de hacer la cirugía hay procedimientos de limpieza, de desinfección, de cuidados dentro de los quirófanos, que es parte de los protocolos de biocontención. Entonces, parte es los humanos que trabajamos en estas áreas, las gentes que están comprometidas con los procesos, deben de seguir sus protocolos para evitar una contaminación tanto hacia ellos como hacia los pacientes. El uso del cubrebocas, el tapapelo, las batas de quirófano, las pijamas de quirófano, todo eso son parte de los procedimientos de biocontención que se utilizan en las áreas. Y la parte electromecánica es lo que corresponde ya a los procesos de aire acondicionado, de limpieza de aire, de temperatura, de humedad, de flujos de aire y de presiones diferenciales, que es lo que hemos venido platicando. ¿Quiénes deben de conocer lo que es la biocontención, exigir la biocontención en un área hospitalaria? Pues de entrada, el personal médico que labora en estas áreas. ¿Por qué? Porque son los más expuestos a este tipo de problemas. La contaminación en un hospital no viene de afuera, viene de adentro, o sea, se maneja internamente la contaminación de virus y de bacterias. Si no tienen una buena limpieza, si no tienes un buen sistema de aire acondicionado, ahí van a tener transmisión de enfermedades. Entras al consultorio, si el consultorio no tiene una ventilación adecuada, no tiene un acondicionamiento adecuado del aire, en el consultorio se quedan los virus y las bacterias en las partículas suspendidas. Es muy, muy sencillo. Sin embargo, hay que generar algoritmos de control bastante, bastante complicados. ¿Por qué? Porque debo de mantener también en mente que para este tipo de cuartos no nomás la presión y el flujo de aire es muy importante. También la temperatura, la humedad y la calidad de aire que tengamos en estos cuartos contribuyen mucho a los aspectos de biocontención y calidad del aire que debamos de tener para el cuidado de los pacientes. Gracias. 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 Gracias.